¿Cómo están? Muy buenas tardes, GF Norona oficial en Facebook y Fernández Norona en YouTube. GF Norona en YouTube, Fernández Norona en Facebook. Vamos a ver, porque no veo que se conecte nadie. Los comentarios aparecerán aquí, dice aquí ya empezaron. Y acá no veo nada, ahí está ya uno. Vamos a esperar, porque ahora como empezamos casi a tiempo, ahí está ya el primero. Hola desde California, saludos cordiales y bendiciones. Marc Antonio León, Dulce M, Misónris, aquí estamos en vivo, saludos todos. Balcón de las Huasteches, Chicontepec, excelente día. Estoy en San Luis Potosí, muy contento. Estoy en el Hilton, Hilton, de San Luis Potosí. Tiene una vista maravillosa, tiene un balcón padrísimo, me hubiera gustado hacerlo desde ahí. Pero yo creo que se suicidaban de aquí, es el décimo piso, octavo piso. Entonces no se puede abrir. Y hay otros lugares ahí para hacer, hay una mesita, hay una sala ahí. Pues están muy bajitas las mesas y este es el recibidor. Y es donde está mejor la posición. Además, este está un poquito inclinado, no le acabo de hallar la mejor posición en Facebook. ¿Cómo están? Emanda se quedó en el DF. Yo hoy, muy temprano, salí a las cinco y media de la mañana de Pueblo Quieto. Qué pesado, la verdad, yo no sé cómo le hacen. Compañero presidente, no sé cómo le hace. Es muy, muy pesado esas levantadas, francamente. O sea, se lo dejo, que no, me vuelvo los cuernos. Y tomamos el vuelo al cinco para las nueve, pero había que estar antes de las ocho. Y apenas llegué, o sea, hice menos tiempo al Felipe Ángeles. Más tarde, ciertamente, no sé, a esa hora de la mañana, si sea mejor o peor, aunque el tráfico viene. Pero hay una parte, el segundo piso que puede ponerse pesada. Yo creo que es más rápido el Felipe Ángeles, porque agarras segundo piso, si San Jerónimo no está congestionado, regularmente lo que se pone muy pesado es el segundo piso hacia viaducto. Pero si te sigues de frente, sigue bien y luego ya te vas hasta Tultitlán y es muy rápido ya de ahí el acceso al Felipe Ángeles. Entonces, todos los que viven en esa zona deberían estar exigiendo viajar por Felipe Ángeles. Todos los que viven en el norte de Tlalnepantla, hacia allá, les queda a toda madre el Felipe Ángeles. Pero nadie dice nada, son zonas de sectores medios o que se creen, sectores medios que no asumen que son trabajadores. Hay de todo, pero hay sectores que han sido paniaguados tradicionalmente, que hay que volver a ganar, que hay que convencer, que hay que argumentar. Difícil, difícil, los prejuicios son muy fuertes, muy muy fuertes. El rechazo se está dando de manera, están haciendo mucho daño a los medios en esos sectores. Y la verdad es que en esencia no hay razón. O sea, por supuesto que hay críticas a nuestro gobierno que se pueden no solo realizar, aceptar cosas que se pueden mejorar. De eso no hay ninguna duda. Pero eso no quiere decir que volteen a votar por el PRI para el PRD. Bueno, en el Estado de México el PRI ha gobernado siempre fatal, con niveles de corrupción monstruosos, con represión. Bueno, la policía es terrible, es una policía corruptísima, arbitraria. Son víctimas y victimarios porque a su vez les pide cuota a su jefe. O sea, son círculos viciosos, terribles. Pero antes yo fui joven ahí en la zona del Estado de México, conducir tú un auto como joven era seguro que te detenían, seguro que te querían sacar lana. Muy arbitrarios, no se les ha quitado. No ha cambiado. Y había zonas particularmente, los dos, hacia la zona de lo que hoy es la López Portillo, allá a Huacarco, y tal, esa parte, ¿no? En Inventes eran todavía más arbitrarios las policías de esa zona. Las de Tlalnepantla y Atizapán no eran almitas bienhechoras, pero aquellas eran mucho peor. Yo creo que en términos generales no ha cambiado, que al contrario, se ha deteriorado. Entonces, ¿cómo pueden votar por esa gente? La verdad, corruptísimos. Ahora, también es cierto que nuestro movimiento es muy amplio y de repente vienen gente de esos sectores acá y luego aparecen como candidatos nuestros. También, en fin, pero vamos a entrar en materia, vamos a entrar en materia para que no digan ya dejamos pasar los que cinco minutitos, seis para ser preciso. Fíjense que hoy el compañero presidente creo que hizo una restauración, porque en realidad no es de la Cámara de Diputados del siglo XIX, que está en Palacio Nacional, ahí estaba. Cuando Juárez era presidente, ahí estaba. Y se quemó, no sé en qué año se quemó, ya no volvió a estar ahí la Cámara de Diputados. Yo no sé la de Don Celes de qué año sea, que era la Cámara de Diputados del Porferiato, lo que hoy es la Cámara de Diputados de la capital del país, es un recinto muy bello, la verdad, muy bello. Pero antes estuvo en Palacio Nacional, la Corte también estuvo en Palacio Nacional, ahí estaban los tres poderes. Y después de que se quemó, se hizo una recreación, así es que lo que es hoy un museo, se rehizo lo que era la Cámara en el siglo XIX, tú puedes visitarla, es parte del museo, que es Palacio Nacional y que ha estado abierto al público. Ahí el compañero presidente ha hecho algunos eventos y por alguna razón algo le hicieron, la restauraron, entonces hoy se reabrió, entiendo. El compañero presidente sigue en la línea de sus tres propuestas que estuvieron hoy ahí, de derecha a izquierda hasta el final, Adán Augusto, a su derecha atrás, a su izquierda atrás, Marcelo Ebrard, y atrás, no sé por qué, al presidente de la Corte, que es el titular del poder legislativo. El compañero presidente no es cuidadoso en su trato al poder legislativo, ya sé que van a empezar a intrigar y a decir tonterías, pero es la verdad, el evento de hoy lo vuelve a acreditar, no es cuidadoso. El titular del poder legislativo es el presidente de la Cámara de Diputados, por ley, no es lo que yo creo, no es lo que yo digo, eso establece la Constitución. La presidencia del Senado es bicameral, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, la presidencia de la Cámara de Senadores no preside el Congreso. El primero de septiembre que se instala en Consejo General, sesión de Congreso General, el poder legislativo, quien preside la sesión es quien preside la Cámara de Diputados. Todo está dicho, todo está dicho, el inicio del periodo de sesiones, la toma de protesta del presidente, la preside, valga la redundancia, quien preside la Cámara de Diputados, no quien preside la Cámara de Senadores. La presidencia del poder legislativo recae en la presidencia de la Cámara de Diputados. Y la mandó atrás, y estaba delante la presidente del Senado, de la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero, su señora esposa, todo mi respeto a Beatriz Gutiérrez Müller, a su izquierda, a su derecha, Olga Sánchez Cordero, él, al centro. El mensaje, pues es, ya dije yo lo que vi, no tenía ningún motivo efectivamente para estar ahí. Ricardo Monreal, que es el líder del Senado, pero no tiene ninguna responsabilidad institucional de un poder de la República, es una paradoja. Él es el líder del Senado. En las cámaras de diputados y de senadores se ha dado un fenómeno, en todas las cámaras del mundo el líder de la Cámara es el presidente, o la presidenta, es el líder del poder legislativo, es el líder de su Cámara, quien preside las sesiones. Salvador Allende, que era presidente del Senado, era el líder del Senado, cuando su último periodo de senador, que de ahí se fue el candidato a la presidencia y a la presidencia de la República. Acabamos de estar con Jorge Gutiérrez, Jorge, ay, cabrón, se me apuesta el nombre, Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, es unicameral en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela. Él es el líder de la Cámara, la preside, Arcadio Barrón y López, señor diputado, patriota, político, magistral, legislador del tribuno, muchas gracias como todos los días por tu cooperación. Entonces, en la Cámara se ha dado un fenómeno de minimizar la figura de la presidencia de la Cámara, y en realidad el líder de la Cámara es el líder de la mayoría, que no preside la Cámara, y que cuando el PRI gobernaba, sí era el líder de la mesa directiva, el líder de la Cámara quien presidía, cuando el PRI gobernó por décadas el país. Y luego, cuando perdió el PRI la mayoría, en 1997, se dio un cambio que originalmente era para bien, pero que ya no estoy yo muy seguro que así siga siendo, que es esta situación ambigua, donde el presidente de la Cámara, que insisto, es el, porque no se ha cambiado la ley, imagínense, ante la ausencia del presidente, el presidente de la Cámara lo supliría, ante la falta total, se tendría después por dos tercios que elegir al sustituto, pero de entrada, el presidente de la Cámara, bueno, esto ahora sí lo revocaban, es quien está en la Secretaría de Gobernación quien lo suple, también eso es cierto. Pero es muy importante la presidencia de la Cámara, o sea, sigue siendo el titular del poder legislativo, y sin embargo, ustedes lo ven, la última vez que nos reunimos con el compañero presidente, el presidente de la Cámara estaba por ahí sentado, en la primera fila, ciertamente, pero sentado abajo, y arriba estaban los coordinadores de las fracciones parlamentarias, que institucionalmente no representan nada. Bueno, representan el liderazgo de su fracción, pero institucionalmente, en el poder legislativo, en la estructura legal del poder legislativo, no tienen, no tienen la formalidad. La Junta de Coordinación Política, que yo, francamente, yo formo parte de ella, yo formo parte de la Junta de Coordinación Política, yo creo que debería desaparecer, y que debería ser la mesa directiva, cómo ve, cómo ve a los paneaguados, pues todos los miércoles, ahí en la permanente o en las sesiones, digo cómo los veo. Entonces, hay un maltrato político en los hechos, a quien formalmente representa a la Cámara, reitero, el líder es el líder de la fracción mayoritaria, en este caso de Morena, en la legislatura pasada Mario Elgado, y luego Nacho Miel, que ahora Nacho Miel. Entonces, aunque Monreal, en los hechos, es el líder del Senado, no tiene una representación formal, institucional, formalmente es correcto que esté Olga Sánchez Cordero, entonces él no tiene por qué estar ahí, y yo menos, pero soy un diputado pedorro más. Entonces, no había razón de por qué estuviera en ese evento. Pero si me presionas un poco, tampoco había razón para que estuviera la jefa de gobierno y el canciller. Y si me presionas un poco, quizás tampoco el secretario de Gobernación. Entonces, yo no estoy pidiendo piso parejo, yo lo único que estoy pidiendo es que el compañero presidente no se meta. Porque además está dando un fenómeno político, chafa, antiguo, priista. Dante Salazar, muchas gracias por tu cooperación. ¿Qué es el fenómeno de la cargada? Y no me refiero a que va encargando a alguien, me refiero a que ya está la señal de la persona ungida, y todo mundo se vuelca en su apoyo. Como acá no se quiere asumir que están queriendo imponer una candidatura, que eso es obvio quien tenga ojos para ver, que vea. Como no quieren asumir eso, el compañero presidente no asume eso, que es obvio que está en esa intención. Entonces, ya dio las señales, las sigue dando. Él mismo dice, y yo estoy de acuerdo con él, fíjense qué paradoja. Él mismo dice, eso hace daño, eso la gente lo repudia, eso no lo ve bien el pueblo. Y entonces, ¿por qué lo hace? Y entonces, ¿por qué lo reproduce? Yo no sé, se está engañando con la verdad. Yo sigo pensando que están subestimando al pueblo. Qué fuerte lo que voy a decir, el compañero presidente incluido, creo que está subestimando al pueblo. Y que fuerzan las cosas innecesaria e incorrectamente. Miren, hoy sale una nota que la compañera jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, contrató a Anthony Gutiérrez Rubí. No sé, o sea, o si es Rubí, no sé, no vi el acento. Creo que no lo tiene. Pero Rubí o Rubí. ¿Qué es un consultor español que dicen que ayudó a ganar a Petro? No sé, no sé si era el principal consultor, no sé si sea cierto. Luego así se venden. Y es una decisión correcta de ella, y yo no voy a creer. No, 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 o sea, no. A ver, no sé, no quiero que se malinterprete. No correcta en el sentido, no es que sea correcta o incorrecta, es una decisión legítima, es una decisión que ella toma en su legítimo derecho de buscarse el relevo, la relevo el compañero presidente. Venga, a mí no vamos con todo nuestro próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Gerardo Fernández. Eso debe costar un dineral. Pero bueno, tiene los recursos para hacerlo. Y además manda un mensaje político, acaba de ganar Petro, que parece imposible en la segunda vuelta, es una hazaña, no hay duda de ello. ¿Qué habrá ayudado? ¿Qué habrá, no sé, qué tanto se habrá dejado Gustavo Petro? No sé, no lo conozco. Yo no lo vi cambiar su discurso, siguió en su línea, ganó legítimamente. Esas cosas ayudan, algo ayudará, te darán, hacen encuestas, mediciones, te plantean cosas, como superar partes que tú tienes, cuestionamiento, o negativas. Es una tarea profesional que efectivamente... Yo, por ejemplo, no estoy cierto. A lo mejor, compañero presidente, alguna consultaría contrataron en 2018, no creo que les haga mucho caso. Pues él es muy firme y muy claro en su visión y es muy acertado. Entonces, pero igual y sí, no lo sé, él trabajó mucho tiempo con Ter Struck, que en realidad le hacía más que una cosa de imagen la publicidad y cosas, ¿no? Que se cambió, por cierto, en 2006 a mitad del río, porque estaba haciendo crisis, estaba haciendo mucho daño, no es un peligro para México, no estábamos respondiendo. Y entró Scherer, no me acuerdo el nombre de este hombre, muy polémico, por decirlo suave, pero un profesional en esta actividad, ¿no? Hay en México varias consultorías también sobre el tema. Los españoles, por alguna razón, les hacen mucho caso. Yo creo que México es un país con gente con mucho más experiencia en los hechos, en la tarea política, pero Antonio Sola hizo toda la campaña sucia en contra del hoy compañero presidente en 2006, lo que es un peligro para México, ni así ganaron, ni se ha un fraude, punto. Y luego el PT lo contrató, por cierto, Antonio Sola lo ha acompañado ya desde hace rato. A mí no me gustan sus campañas, la verdad. No, no por su antecedente, simplemente no me gustan. Bueno, se bajó el volumen, pues está bien. Sí, efectivamente, por ejemplo, aquí Teresa Barragán dice, el señor presidente tanto que critica el cambio de imagen de los políticos, es lo que están trabajando con la señora Sheinbaum. Sí, sí, es otra la que está ahí, efectivamente, en cuanto a imagen. Los consultores más sofisticados no cambian la imagen de la persona, solo la pulen, le sacan todo el brillo que puede dar dicha personalidad, dice Leticia Morán. Bueno, pues yo, miren, mi asesor de imagen, se los voy a presentar, permítanos, aguántenme el corte. No se vayan ahí. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les presento al asesor de imagen del diputado Noronio. A la estratega electoral. ¿Para qué voy? ¿Para qué voy y regreso? O sea, ya, nos ahorramos ese trámite. A la estratega. Al elaborador de El Camino. Ay, cabrón. Diputado el tigre, manda el tigre, tiene bien definido, serás el sucesor de eso, chingado. Les voy a ganar. Les voy a ganar, pero eso no quiere decir que deje de decir lo que está haciéndose incorrecto. No somos el PRI. No somos el PRI, compañeras y compañeros, no somos el PRI. Hoy, comentaba yo en la rueda de prensa aquí en San Luis Potosí, el compañero Mario Delgado dijo que en agosto del año entrante habrá candidato de Morena. Me parece muy bien, nada más que el candidato es de Morena, Petey y Verde. Y sería bueno que Mario Delgado hablara con Alberto Anaya y con Karen, la dirigente del Verde. y que invitara, nos invitara a los cinco aspirantes para discutir el camino, las condiciones de la encuesta y unas reglas mínimas, yo creo, a mí me parece. Porque, pues no es, este, no es el candidato de Morena. Por eso yo dije, a mí me pareció bien su declaración, de que si yo quiero estar en la encuesta. Lo que él no dice, chirriacas, muchas gracias por tu cooperación. Lo que Mario Delgado no dice es que ellos quieren decidir la encuesta, la manera, la forma, este, todo y decirte quién ganó y quién, y los otros perdieron. Así, ¿no? Debe ser. Es una decisión demasiado importante como para que nos salgan como en la antigüedad que el sacerdote supremo tiene la comunicación divina y traduce el mandato del pueblo. No, fíjense que no. Dejémonos de bromas y hagamos un procedimiento democrático, transparente, claro. Yo creo que la encuesta la debe conocer una vez hecha el pueblo. Bueno, si quieren revisarla, analizarla, expulgarla. Transparentísimo. De tal forma que quien sea la persona que logre la candidatura tenga una absoluta legitimidad. De tal manera que cualquiera que quiera romperse lo chupa la bruja porque es muy claro quién triunfó. Es muy sólido. Es legítimo. La unidad es fundamental, pero la unidad no se basa en la imposición y la incondicionalidad. La unidad se basa, porque además, a ver si la regla es yo pongo el candidato. Ah, bueno. Ah, bueno. Pues esa es la regla. Pues yo en esa regla no juego. Punto. Pásenle. Hagan lo que quieran. Está claro, ya no somos un movimiento democrático, no somos un movimiento transformador. Somos lo mismo. Ya no hay discusión. No es así. Ah, bueno. Entonces, construyamos entre todas las personas, un movimiento mismo, un proceso. Lo más democrático, lo más transparente y lo más legítimo posible. Yo creo. O sea, esto que estoy diciendo tiene algo de blasfemo. No. De ninguna manera. De ninguna manera. O sea, es lo correcto. O sea, si vas a un proceso electivo, pues lo que quieres es reglas claras. Y lo mejor es construirlo entre todos, los participantes, enriquecerla, fortalecerla. Pero de estas maneras, digo, y además, pues no las vamos a cambiar, estos vicios que hay, la cargada. Pues contra eso vamos. Yo lo señalo. Lo rechazo. Pero eso no va a cambiar, que lo sigan haciendo. Y ya sé que en esas condiciones compito. Y no pido piso parejo. No estoy pidiendo nada. No pido ninguna condición de equidad que no existe. Lo único que pido es que el compañero presidente no se meta. Ya. Ha llegado muy lejos. Porque ya no se meta. Que decida la gente. Él está de acuerdo con eso. Bueno, pues ya, que sea consecuente con eso. Punto. Y es todo el tema. Me parece que es correcto lo que estoy planteando. No estoy planteando ninguna cosa, ni falta de respeto, ni desconocedora de liderazgo, ni desconocedora de la fuerza de nuestro movimiento, ni nada. Al contrario, es para fortalecer a nuestro movimiento, para consolidar la unidad y garantizar. Si la persona que tiene sus simpatías gana, apoyaremos sin ninguna condición, sin ningún ofrecimiento. Ya dijo quiénes van él, quién piensa que deben ir al DEF y quiénes a la presidencia y quiénes, ah, pues ya repartió todo, bueno, y no estamos ahí. No le hace, no le hace. Si gana a las personas que él menciona, las apoyaremos sin ningún problema. No sería ni la primera ni la última vez que nos quedamos sin nada y seguimos luchando en el movimiento. No pasa nada. Sin cargo nacimos y sin cargo nos moriremos. Eso no es el tema. El tema es cómo fortalecer la democratización. Acaba de tener una asamblea de miles de personas en el Monumento a la Revolución Morena, criticando los métodos no democráticos. Y me parece que esos señalamientos deben considerarse en su justo peso y en su justa dimensión. Punto. Sin mayor litigio, sin mayor conflicto, sin mayor dificultad, sin mayor problema, diría yo. Yo creo que es muy razonable lo que estoy planteando. Reitero, no estoy pidiendo piso parejo, no estoy pidiendo nada. Solo que caminen solitos. Ya, pues falta un año. Ya dijo Mario Elgao que en agosto, pues falta un año. Ya, ya pueden caminar solitos. Va a vender libros, dice aquí, en un futuro cercano. Yo creo que sí, yo creo que sí. Espero, traigo todos los fines de semana ocupados por los recorridos. Hay un ajuste, por cierto, en la agenda. Mañana regreso al DF. Hay una reunión bien importante de la primera comisión, de la comisión permanente. Pero no puedo ir, porque justo voy a regresar, voy en el vuelo, regreso. Ya convocaron a las 12 y a esa hora yo, justo, yo creo que iré llegando, ¿verdad? A las 12. O sea, a lo mejor sí la atiendo. A lo mejor sí la atiendo. Diles que mejor sí la atiendo, me conecto tarde. Porque pensé que era la misma hora del vuelo, pero el vuelo, ojalá no salga tarde. Y es más o menos. Ahorita busco a alguien para ver que esté en la primera parte y luego ya yo me incorporo. Préstame la agenda, ¿no? Porque quedó en el teléfono. Ya Noroña se sentó y no hace trabajo de campo. No, y ahorita vine a San Luis a hacer trabajo de aire. Trabajo de cúpula. Ay, ay, ay. Lo que hay que oír. Puras tonterías. Como los que andan diciendo. Si mañana al mediodía es esta reunión, es muy importante porque entiendo que esa comisión va a discutir lo que está queriendo imponer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el tema de que se convoque a un periodo extraordinario. Entonces ya se ejecutaron a Jack Maite, matequín. Jack Maitequín. El miércoles voy a la permanente y luego hay una reunión con alcaldes del PT, ahí en el Hotel Four Points, en Álvaro Breón. Esa va para largo. Luego, el jueves a las 11 en San Miguel Canoa. ¿Se acuerdan? Bueno, no, ustedes no han de haber visto la mayoría de la película Canoa, que es terrible. Unos jóvenes universitarios que van a hacer un trabajo ahí de campo a Canoa y los acusan de comunistas y los matan a machetazos. Es terrible. A mí creo que hasta fiebre me dio esa película. Estaba muy jovencito cuando la vi. Fraccionamiento Bosques, El Pilar, Puebla, a las 1 y media y a las 4 y media en la explanada del Zócalo de San Pedro, Cholula. Daybreak, muchas gracias por tu cooperación. Ya me encantaría quedarme ahí porque el sábado tengo que estar en Cholula, pero no, vean cómo me complico la vida. El viernes tengo una entrevista en la estación de radio SQ en Guanajuato y luego en la plaza del generalísimo Ignacio Allende en San Miguel de Allende, Guanajuato, a las 12. A las 4 en la plaza del Caracol en San José y Turbide. Y el sábado seguía yo en Guanajuato, pero me invitó Nacho Mier a su informe como legislador que va a ser a las 12 en Cholula, Center, lateral recta Cholula. Ahí voy a estar al mediodía. Y luego el domingo regreso, cabrón, a Guanajuato, a Celaya, Parque Morelos a las 10 de la mañana, Jardín Principal Juventino Rosas a la 1 de la tarde y ya. Y luego hay plenaria del PT el martes 30. Está cabrón, traigo, traigo un montón de cosas. A ver, dice, yo lo apoyo al 100, la cosa es que sin cooperación no nos lee, con tos y no pa' qué ánimo. Ricardo Bedoya, esta es una intriga, fíjense, qué bueno que además tocó ese comentario de Ricardo Bedoya. Es una intriga porque yo leo comentarios, pero leo siempre los que cooperan. Y me parece una... justo ahora que me habló ayer Nacho Mier para invitarme a lo de su informe, que ya había dejado la información en la oficina desde la semana que anduvo en Venezuela. Una prima de él le decía eso, que no les comentaba. O sea, pues no puedo, entran un chingo de comentarios. Y me parece incorrecto... A ver, compañero Bedoya, si pones 10 pesos leo tu pinche comentario, que no es pinche. O sea, si pones un montón de lana lo leo. No es un tema de cuánto pongas. Leo, además hay gente que coopera y no pone ningún comentario. Y hace cooperaciones muy generosas y no pone ningún comentario. Entonces, es una forma incorrecta. Me parece injusta y me parece mezquina de crítica. Mauricio Quintero, fíjense, hace una cooperación generosa y ni siquiera pone nada. Norma Cepagua, que es muy común que coopere. Por ahí un youtuber dijo que cometió un error, pues Cusinache, tomarse una foto con el presidente Maduro. Pues que digan misa. Yo digo que no, al contrario, don Maestro, que usted será fuerte ante lo que venga. Exacto, después de terminar. Exacto, muchas gracias por ese comentario, Norma Cepagua. Porque ahí andan, o sea, cambiando del físico y presentándose como lo que no son y haciendo lo que no son y haciendo lo que les aconsegan y lo políticamente correcto. Y yo siempre he apostado a principios. Llevo 10 años mínimo siendo solidario con la revolución bolivariana, venezolana. Y porque quiero ser candidato a la presidencia, no voy a tomarme una foto con Maduro. Pues me parece un acto de cobardía, un acto miserable. Es como negar a los amigos. Es como negar a la familia. Es como negar a... Lo cercano. Bueno, pues habrá amistades que no les gusten mías. Pues son mis amistades, no son las de ustedes. Habrá posiciones políticas que no compartan. Justo hoy yo comentaba, comentaba esa anécdota que había hecho Maduro bromeando, o vio bromeando, va a subir de 16 a 45 y hoy que 45 negativos, pensé. Porque yo sé que tiene que... Yo lo he vivido en carne propia. Ya que cada que defiendo a la revolución bolivariana de Venezuela, rabioso, dictador, le robaron 31 millones de dólares en oro que tienen retenidos en Gran Bretaña. ¿A eso a cuenta de qué? Jorge Rivera, saludos, mi próximo presidente, mi gallo. Ana Mendoza, el señor Locopero, y tengo la fortuna de que me le ha seguido. Justo. Ahí va a pasar Mauricio Durazo. Para mí es obvio que AMLO metió a Adán Augusto como operador personal para su sesión, claro. Siempre lo dije, él entra para levantar la mano a Claudia. Ándale. No creo que le haga mucho gusto a mi hermano, mucho, mucho agrado a mi hermanito. Adán Augusto, ese comentario. Hoy se veía molesto, se veía... No molesto, se veía... No estaba a gusto, por lo menos la foto que sacaron. La cargada será cada vez más notoria, así es, María Alconzola Martínez Barrera. Entonces, ya ni los de Facebook se quejan que los leo mucho menos. Salomón Muñoz, el próximo presidente para el 24. Porque además, de repente se me va muy rápido y si le pico ahí, este... Noroña para presidente Héctor Alvarado Martínez. Entonces, no sean injustos, hombre. No, no es cierto que este Leo solamente aquí dice algo y cooperaré. En un futuro le cooperaré yo también primero. No, Ángel Zavala, Ángel también le ha tocado que lea sus comentarios. No, no, yo no les pido que cooperen. No les pido que cooperen. Y podría quitar el superchat, ¿eh? Podría quitarlo sin ningún problema. Pero tampoco me parece que tenga yo que andarle dando gusto a nadie. Porque solo explico las cosas para que no se hagan confusiones y malos entendidos. Tan simple como eso. Adán Augusto quiere, por supuesto que él tiene interés en ser el relevo del compadre presidente. Pues ni modo que no, ni modo que no. Y pues el pueblo va a decidir. El pueblo va a decidir. Eso también es cierto. Eso es indiscutible. Yo tengo confianza en el pueblo. Y si el pueblo decide que yo no sea, pues no seré. Tampoco me angustio. Eso no quiere decir que no señale cosas que yo digo, a ver, ¿qué pasó ahí? Bien, el compañero presidente, hoy lo comentamos, en Zacatecas, el gobernador no va a dar el informe al Congreso. Entonces, en México el gobernante va a informar a la soberanía del pueblo representada en el Congreso. Y se quitó en la presidencia porque Calderón no podía ir. Y a Peña, que él iba al Estado de México a la Cámara a informar. Le gustó el esquema y lo dejó. Y al compañero presidente le gustó el esquema y lo dejó. Y es incorrecto. Hay que cambiarlo. O sea, si el compañero presidente no quiso ir, bueno, pues ya. Pero hay que cambiarlo y el presidente debe, en funciones, sea quien sea la persona, debe ir al Congreso, a la sesión de Congreso General, el primero de septiembre a informar. Debe ir. Y yo creo que debe escuchar a la oposición. Y responderles. Yo creo que debe hacer eso. Más, si todos los días lo hace con la prensa por horas, ¿por qué no lo va a hacer en el Congreso, que es la representación del pueblo? Una vez al año. Me parece que eso debería hacerse. No firmé una iniciativa conjunta con un paneaguado, que yo está de acuerdo en que le presentáramos para que el presidente fuera. Porque no quiso meter el antecedente en la exposición de motivos que se quitó de la Constitución por la usurpación de Calderón. No, pues es la verdad. Y ahí se echaba un rollo que en Estados Unidos, no, no, no estamos hablando de México, no estamos hablando de Estados Unidos. No quiso. Ah, pues no. Metió su iniciativa que, pues no va a pasar. Es una reforma constitucional. Pero yo creo que había que volver a poner en la Constitución que el presidente, la persona que tiene la presidencia, debe ir. Claudia Sheinbaum va a la Cámara de la capital del país a informar, frente a los diputados y al pueblo. No, pues es lo correcto. Pues no se ve que en Zacatecas también lo habían quitado. Pues manda al secretario de gobierno a entregarlo. Pues eso no está bien. Eso no es respetuoso con el poder legislativo. Con el presidente todavía se pasa peor, porque a la hora que tiene, hace su informe en la mañana, que no es informe, no solo no va a la Cámara, sino le manda ese mensaje, por decirlo suave, de descortesía. Yo lo he reclamado cada año, y para que no me salgan que estoy... No, 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 lo he reclamado cada año el 1 de septiembre. Cada año lo reclamo. Dice, Amlitio, creo que Sheinbaum va a ganar, porque AMLO la apoya con todo. Esa opinión del compañero. Fabiola Falcón, fíjense, les voy a contar una anécdota que me pasó hoy. Para que vean que no estoy para nada... Simplemente estoy compartiendo mis reflexiones, como siempre. Fuimos... Los Toneles se llama, muy buen restaurante. Comemos muy rico. Muy, muy bien, la verdad. Muy, este... Dante Salazar, que bloquea, que monetiza. Intrigas para mentes débiles. Como no dicen que todos los años esté metido de sus bolsas en esperar nada. Los años bien difíciles, cuando tuve que vender libros afuera de mi casa. Bien difíciles. Hubo gente que me ayudó. La menos, muy poca, pero yo la llevo en el corazón porque fueron importantísimos. Fueron momentos muy difíciles. Muy difíciles, económicamente sobre todo. Políticamente no, porque siempre me he echado para adelante, pero económicamente. Entonces comimos en los Toneles y ya nos íbamos. Y una señora así entusiasmadísima, la foto y... Yo quiero tomarme la foto y tal. Y luego a Giovanna Bañuel me dice, sí, yo la ubico. ¿Pero quién es? Ya se tomó la foto con los dos. Y me dice, yo lo veo todo el tiempo. Sus debates en la cámara. Muy bien, lo admiro, la chingada. Yo quiero decirle con toda franqueza. Mi gallo es Marcelo Ebrard. Y después usted. No, bueno, dije yo. Ay, cabrón, o sea, pues está bien. O sea, hoy en la reunión del PT, que es una reunión estatal, buena reunión. Pues ves la reacción de la gente. Ahí debe haber gente que simpatiza con Claudia o con Marcelo, con Ana Augusto, con Monreal. Debe haber de todo. Si vas a una reunión de Morena, ahí debe haber gente que simpatiza conmigo. O con cualquiera de los otros cuatro. Pues normal. Como debe ser un proceso. Como es. No, no, no. Esa es la línea. Si debe ser tal. No, 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 no. Libre. Eso. Así son las cosas. ¿Por qué te vas a despeinar por eso? Miren, déjenles, comparto. Me pasen el libro, por favor. A propósito del miedo. Como el de Bolívar es un tabicón, gracias, que pesa mucho. Me traje este más chirre, es una filosofía del miedo. Pero trae, les he compartido ahí en Twitter algunos. Este no, por ejemplo. Diego ML, el presidente debe dejar que ustedes se avienten un tiro solos, pero como se ven las cosas, no lo hará. Saludos desde Jalapa, mi mero gallo. Sí, no sé, ya. Es su responsabilidad, es su problema. La de uno es señalarle cuando uno no está de acuerdo. Leónora S., quién sabe quién, la está molestando, ya le dijo, nadie piensa por mí. Pero no le basta exagerar los peligros, también busca disminuir nuestras propias fuerzas. Y nada mejor para hacerlo que convencernos de que no las tenemos. Esto, con lo del COVID, pues tú tienes, el organismo tiene mecanismos de protección, de resistencia. No, no, tú no, ya, no, las muertes y el miedo, terror que le metieron a la gente. Es ridículo. Hoy venía oyendo a unos sobrecargos de Aeroméxico, se habían puesto dos vacunas. Y una decía, es que yo pensé que era obligatorio, si no, no me lo hubiera puesto, que no sé qué. Pero más dos, creo que nadie tiene, bueno, no nadie, eso es una exageración. Creo que un porcentaje mínimo tiene el esquema completo de vacunación. ¿Cuántas vacunas han puesto en México? ¿Cuatro? Yo creo que debe ser mínimo quien tiene las cuatro vacunas. Es ridículo eso. Este es buenísimo, el Quijote. El miedo que tienes te hace, Sancho, que ni veas ni oigas a derechas, porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son. El miedo es excesivo, en vez de informarnos nos confunde y en lugar de motivarnos nos bloquea. Él hace aquí una definición clásica de los dos tipos de miedo. El 4A, Deimos, que es el miedo racional, un miedo proporcionado y racional que permitiría una acción adecuada. O sea, el miedo no es algo negativo en sí mismo. 4 también aquí dice, tengo cuatro vacunas, Socorro González, que sí tiene el esquema completo. Y el miedo te llama la atención de un riesgo, de un peligro, de que pongas tus sentidos. El miedo deimos es la señal de alerta. Y fobos, que de fobia, es para designar un miedo desproporcionado e irracional, que supondría un desarreglo de nuestras capacidades de acción. Miren, hoy, dije yo, no se me hubiera ocurrido nunca ese truco. Me subo al autobús, porque era posición remota del avión, y se rompe el elástico. Entonces ya no me puedo poner el cubrebocas. Y va, no hombre, qué metro Pino Suárez. O sea, nos zambutieron en un camioncito a todos, digamos, como chocorroles. Entonces, bueno, entonces dije yo, bueno, pues me darán uno ahí en el avión, porque yo, Joel Herrera, muchas gracias por tu cooperación, pues yo no traigo más que ese. Como medio mono saco el calzón y me lo pongo y lo voy a esconder ahí. Y una mujer estaba ahí, en chinga, por miedo, no fue generosidad. Yo le agradecí mucho, por miedo, en chinga, sacó uno muy cómodo, por cierto. Voy a conseguir eso para lo que reste de tener que usar esa chingadera, que yo ya digo que lo deben quitar. Bueno, es ese miedo irracional, aterrados, que piensan que se van a morir. Enrique Vázquez Castro, sí, les respira cerca. Pero este no es el que les quiero. Aquí dice el miedo. Porque este no ha venido solo a entregarnos un mensaje, sino también a exhortarnos a emprender una acción. O sea, no va a estar con escucharlo, hay que reaccionar. O sea, eso es insensato. O sea, tú hay un riesgo, pues lo enfrentas, ves cómo hacerlo con la menor dificultad posible. Mario Huerta, buenas noches. Es Cholula, Puebla, donde va a estar. Ya lo dije, me daría mucho gusto conocerlo en personas que vio en Nueva Jersey. Voy a estar dos días en Cholula. Voy a estar el jueves, ya lo comenté. Ahorita vuelvo a pedir que me presten la agenda. Y el sábado al mediodía en el informe de Nacho Miel. Pedro Cuevas dice, eres el bueno, pero demuestra que tienes el civismo. ¿Quién sabe qué quiere decir con eso? Carlos A. Morales. ¿Cómo se podría controlar en México el poder que tienen, digamos, en los últimos años? Las redes sociales para imponer opiniones del extranjero. No hay manera, pues ahí tienes que dejarla libre. Las acciones empiezan por uno mismo, Arón Barrasa. O sea, fíjense, por ejemplo, a propósito de la censura. Yo no sabía que cada fotografía que subo, la censura, no la puedes ver. Tienes que picarle para que te aparezca, porque puede haber contenido sensible. ¿Cuál contenido sensible? Fotos en la montaña, un libro. No tienen vergüenza. La derecha ahí censurando, desinformando, diciendo tonterías todo el tiempo. Y una parte tiene que ver con toda la posición crítica que he tenido con el COVID. No tienen por qué censurar y censuran. El que tiene miedo no escucha razones. ¿Les suena? Cuando el miedo es excesivo, en vez de informarnos, nos confunde. Y en lugar de motivarnos, nos bloquea. Pues claro, hombre, es obvio. Emma vio este, dijo, yo no tengo que leerlo, yo ya sé. Pues yo también, pero una reflexión organizada no está mal. Entonces, es de locura. Es de locura que tú, además por tu miedo, quieras imponerle al otro tu visión. Y tú, alguien puso ahí, ya quieren que sea de por vida el uso del cubrebocas, por favor. Entonces, es una imbecilidad. Es un absurdo. Es un atentado, además, a la salud. Es un atentado a la salud. En fin, vamos a leer las efemérides. Hoy ya se acabó el tiempo, Iván Lueva. No, ya se ejecutaron a Francisco Madera. Pregunta, con todo respeto, ¿qué tanto puede interferir su personalidad libérrima con la investidura? No es investidura. Investir es, no, investidura. O viceversa. Dallas es noroñista. No, yo creo que, fíjate, es una, todas las preguntas son buenas, ¿no? Pero es una reflexión que valdrá la pena, inclusive, hacer con tiempo. Porque en el momento que tú asumes, ándale, este es un buen ejemplo. Además, para que la derecha se arde, es una anécdota que me contaron. Contaron dos cosas muy fuertes. Es que Chávez tenía solo un traje. Una locura. Se pasaba de austero, tenía un Volkswagen, vivía en un rinconcito. Era más austero que el compañero presidente. Todo el tiempo dijeron tonterías de él, era más austero todavía. El compañero presidente es cabronamente austero. Chávez tenía un traje. Pero no es eso lo que quiero comentar. Y los zapatos ahí todos feos y la chingosa. ¿Y quién, al final, quién se fijaba en eso? O si hablaba. Yo he visto, me acuerdo, no es digresión, todo va hacia lo mismo. En Pátzcuaro una vez, Víctor Váez, era alcalde de Pátzcuaro, la primera vez que fue, creo. Y nos llevó a un barcito. De un tipo tocaba muy bien, gordito, simpático. Era muy bueno. Eran los dueños del bar, la pareja. Y la mujer no estaba cantando, estaba ahí en chinga, haciendo cosas. Entonces, empezó a cantar, la convencieron, no quería. Eduardo López, al fin lo conoceré, nos vemos el jueves en Cholula. Muchas gracias, ahí nos veremos. Empezó a cantar, una gordita, no, físicamente no era atractiva. Empezó a cantar, le pongo casa. Cantaba, cantaba, bellísimo, bellísimo. Era una cosa verdaderamente excepcional. No sé qué se haya hecho. Por supuesto no fue famosa como tantísima gente talentosa que anda por ahí derrochando talento y perdido. Mientras oyen unos cabrones que pegan unos berridos, pero berridos. En fin. Los gustos de cada quien. ¿Qué les quiero decir con eso? Que de repente no estás viendo ya. O sea, es el mensaje el que te llega, la fuerza, el poder, el carisma. Aquí ando Rafa Trokin trabajando, pero la escucha. Saludos, próximo presidente, ¿no? Vamos a ganarles, eh, los que dicen que no, la fuerza del confuido presidente es enorme. Vamos a ganarles. Vamos a ganarles. Porque el pueblo, el pueblo va a decidir. El pueblo va a decidir. Y está muy claro, yo lo pregunto, lo pregunté hoy. ¿Quién quieren que sea el, que decida el sucesor? Con el confuido presidente, poquitas manos alzadas. El pueblo, todo mundo. Todo mundo. No era una reunión fácil la de hoy, eh. No era una reunión así que estuviera metida. No era una reunión fácil. Entonces vuelvo al tema. Tú tienes una responsabilidad y una tarea que cuidar. No puedes, no puedes, este, no puedes hacer lo que te dé la gana. Siendo libérrimo y mantener, es una paradoja. Tienes que mantener tu condición de libérrimo, pero no depende solo de lo que tú quieras, sino tienes que conducir al país y no se te debe desbarrancar. No se te debe ir de las manos el proceso. Entonces, no siempre se hace lo que se puede, pero uno tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Esa es una pequeña diferencia, es un poema de Mario Benedetti. Y pongo un ejemplo ya para leer las efemérides, que me contaron de una anécdota de Chávez. Llegó con la reina de Inglaterra y le dijeron todo el protocolo, todo lo que no tenía que hacer y todo lo que tenía que hacer. Todo el formato. Por supuesto, por supuesto, de lo que bajo ninguna circunstancia debía hacer, era tocar a la reina. La abrieron pasó y lo primero que hizo fue ir a abrazar a la reina y darle un beso. Puedes romper los protocolos. Tú puedes modificar cosas. Y sin embargo, nunca le faltó al respeto en su integridad y su dignidad como ser humano. Yo creo que esa es la diferencia. O lo digo de otra manera. Mi abuela me regaló un libro de buena educación. Y en una parte decía, primero cuento el ejemplo que ponía y luego la conclusión obvia. Un tipo lleva a una mujer a comer y come pescado. Y a la hora que termina le llevan los recipientes con jolimón para limpiarse las manos. Y ella no sabe qué es para eso y se lo toma. Y él, sabiendo para qué es, se lo toma también. En vez de decirle cómo eres, bárbara, eso no es, tal, lo que deberías haber hecho. No, no, se lo toma también. Y entonces la conclusión es, la buena educación no es aplicar reglas a rajatabla, sino está encaminada a tratar bien a la gente. Yo buscaría siempre tratar bien. A todo mundo. Bueno, a Juan González le molesta que mi abuela me haya regalado un libro de buena educación, de buenos modales. ¿Qué problema tienes con ello? Quizás sea osadía, amiga Fabiola Falcón, de esterera, barra, pero me harta tanta esterera por parte de las personas y afortunadamente no me he enfermado de gravedad. Pues sí. Es muy desagradable. Es muy desagradable esa manera de terror, de tontera, de perder la perspectiva, de dejarse manipular. Es muy desagradable. Alsacejar, am lo único, pues sí, a capella. Y todos somos únicos a la vez. Qué capella cante a capella de Alsacejas. Vamos a las efemérides del día de hoy. Y 22 de agosto, nace Demis Papin, físico francés, inventor de la máquina de vapor. Mira, 1647. 1700, muere Carlos de Singüenza y Góncora, científico, historiador y literato no hispano. 1908, nace Henry Cartier-Bresson, fotógrafo francés, famosísimo, José del Padre, fotoperiodismo. En 1913, es asesinado Serapio Rendón, Alcocer, en Tlalnepantla, lo manda a asesinar a Victoria Noguerta. Abogado y político opositor al gobierno legítimo de Victoria Noguerta, era diputado cuando lo mataron para que vean lo que sirve el fuero. El fuero no cubre el fuero. 1920, nace en Estados Unidos un grande Ray Bradbury, escritor reconocido por Crónicas Marcianas, el no lo he leído, Farenge, 451. No, tienen que leerlo. Fíjate, ese libro debería recomendarlo quienes no. Hoy, que es el Día del Bombero, Farenge, 451, son los bomberos cuya tarea es quemar los libros, porque quieren quemar el conocimiento y controlar a la gente. Manuela Ceballos dice, Congreso Constituyente en 2024, va a arreglar todo, así es. Hoy, Día del Bombero, recomiendo Farenge, 451. 1972, tiene lugar la masacre de Trelew en Argentina, son asesinados 16 jóvenes peronistas, terrible. 1989, se ha asesinado White P. Newton, político estadounidense, confundador del partido Pantera Negra. Y en 2010, tiene lugar la masacre de San Fernando. Prácticamente mataron a todos, quedan vivas de esa lucha Angela Davis, que vamos a publicar en coedición con Capitán Swin, su autobiografía, y a Sata Shakur, que vive en Cuba, perseguida. Angela Davis es la única que se vive en los Estados Unidos, y es una gran académica de enorme reconocimiento. En 2010, tiene lugar la masacre de San Fernando, Tamaulipas, que fueron asesinados 72 migrantes. Eso fue en el gobierno usurpador de Calderón. Pero de eso, mira, se callan. Día del Bombero, ya lo dije. Y un día como ayer, 21 de agosto del 48, murió Carmen Cerdán, heroína de la Revolución Mexicana, sobrevivió a la masacre de sus hermanos, el 19 de noviembre, y que el cretino de, ¿cómo se llama?, el que escribió el regreso del camarada Ricardo Flores Magón, que es un asco del libro, es tan ignorante que es un libro de historia, y dice que los mataron el 20 de noviembre, cuando los mataron el 19, a los hermanos Cerdán en Puebla. Es un chileno, no me acuerdo de su nombre. Alguien vendrá después de AMLO y a Noroña lo elige el pueblo, Leonora Eze, así será. Pues yo estoy tranquilo, la verdad es que... Hoy hice una reflexión crítica porque, pues así están las cosas, pero si abrí el Alcázar, una crítica a Gers Manero, dice que no está funcionando, es más fuerte, es inútil, cuando lo quitan, es muy difícil. Quitar a alguien de un organismo independiente y la Fiscalía lo es, ya he explicado, es un proceso que requiere las dos cámaras y se requiere dos tercios del Senado. Yo, por cierto, no estoy en la decisión de quitar a Gers Manero. Nos vemos, nos vemos mañana. Exacto, Verónica Buitrón, las Fiscalías son anónimas, Noroña 2024, dice Gucci. La Universidad de Ciudad Juárez, Morena, quién sabe qué quiso aquí decir, Francisco Madera. AMLO, reelección, Jeffrey Ocria, yo creo que ganaría, no habría discusión en la reelección del compañero presidente, pero no está en la constitución, tendrías que cambiarla y si no aprueban ni la reforma electoral, menos van a aprobar que se pueda reelegir el compañero presidente, imagínate. Estaría bien, pero no hay reelección, así es que están planteando algo totalmente imposible de realizar. Nos vemos, sí, Román, no es un monstruo políticamente hablando en el sentido positivo, compañero presidente. Nos vemos. ¿Por qué la gente le tiene tanto medio evolucionado a un sistema económico fundamental, a los principios de justicia social, pero no les molesta la voracidad ni las atrocidades del capitalismo? Es una buena reflexión, Héctor Díaz. Yo creo que porque no se quieren... Porque un cambio es difícil. Y la gente a veces prefiere la certidumbre de la esclavitud a la incertidumbre de la libertad. ¿Qué tal? Nos vemos. 5.107 dicen en YouTube.